hola amigos y amigas como están dios los bendiga a todos espero que se encuentren bien ya que lastimosamente me aleja un poco de youtube y no he realizado vídeos y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre compras de wish como ustedes pueden ver me llegó el paquete de lo que pedí ahorita lo vamos a abrir a ver qué es lo que trae espero que se encuentren muy bien y desde la distancia les mando un fuerte abrazo y les deseo que se hayan pasado una linda y hermosa navidad y un año nuevo gracias a todos por los que siguen mi canal y los que me siguen apoyando muchísimas gracias y vamos a ver lo que viene en el paquete amigos ustedes pueden ver aquí está es un paquete vamos a ver qué es lo que trae tengo la tijera para destaparlo vamos a ver qué es lo que llegó vean compré cuatro artículos y aquí hay tres vamos a abrirlo a ver qué es lo que trae y este también es otro como ustedes pueden ver aquí está esto es creo que es una imagen que es una imagen que religiosa que yo encargué y me gustó mucho por internet yo la compré por la aplicación wish entonces vamos a destapar este artículo vamos a ver qué es lo que trae y cómo viene el pedido que hice estaban en oferta de esta aplicación siempre tiene muchas ofertas y yo aproveché compré algo vamos a destapar lo vean viene así en la cajita viene bien protegido trae de este material duropor le llamamos nosotros no sé cómo le conozcan ustedes es para que no se arruine lo que trae y es la imagen que yo encargué amigos vean aquí está es una hermosa imagen de san jose patriarca me imagino los que siguen mi canal y son católicos saben y conocen qué imagen es es una hermosa imagen de san jose patriarca como ustedes pueden ver aquí está es lo que yo encargué y me llegó así estaba en la foto cuando yo la pedí y vean y me llegó exactamente igual y me gustó mucho me gusta mucho esta imagen llegó exactamente como yo la había pedido como yo la observé en la aplicación vean ustedes ahí está para que ustedes puedan observar lo mejor vean esto me costó este 12 dólares y más el pago del envío creo que me cobraron tres dólares más de envío y esto es lo que me llegó es a la hermosa imagen de san jose patriarca con el divino niño aquí en los brazos ahora vamos a destapar lo que lo demás lo que me llegó amigos y acá viene este producto no no recuerdo qué es pero ahorita vamos a destaparlo a ver a ver qué sale vean amigos esto es una cadenita esto creo que lo pidió gordi más es como un rosario pequeño está muy bonito vean está bien hermoso esto yo no lo encargué creo que fue mi esposa la que lo encargo pero ya llegó vean está muy bonito es un pequeño rosario vean que es de plata está muy bonito como ustedes pueden ver ahí está es un rosario y esto costó solamente como 80 centavos porque yo había visto estaban en oferta también y nos costó 80 centavos vean este es está muy bonito vamos a seguir destapando los demás sobrecitos a ver qué es lo que trae esta es una pulsera o una esclava como ustedes lo conozcan vean es una esclava pero en la foto estaba diferente amigos y me llegó otra diferente miren no era esto lo que yo había pedido mandaron otra diferente como ustedes pueden ver la que yo encargué era diferente no era esta la que yo pedí como ustedes pueden ver y en la foto se ve más bonita pero acá ya viéndolo así personalmente no me gusta el tono está muy demasiado amarillo y la verdad no me gustó este no me gustó la verdad yo lo pedí en otro estilo pero me llegó este como ustedes pueden ver me llegó esto era lo que yo no había pedido vamos a destapar el siguiente a ver qué es todo esto yo lo compré por la aplicación wish todo esto es a través de internet así es amigos y esta es una cadenita que yo pedí con mi inicial ustedes saben que yo me llamo Mauricio Chapin y entonces encargué esta encargué esta cadenita viene bien pequeñita muy sencilla esto si viene igual como aparece en la foto y esta es la que yo pedí nada más la esclava o la pulsera como ustedes conocen esta si no la encargué en este estilo pero la cadenita si vean esta bonita es un tono color este dorado esta muy bonita y pedí la M porque es este para mi inicial pero esto se lo voy a regalar a mi esposa porque ella también su nombre empieza con M así que es para ella y este este rosario también va a ser para ella y la otra esclava que yo pedí pues era diferente no es esta amigos y es todo lo que yo compre en la aplicación wish espero que les guste este video y si les guste y si les gusta más videos como este entonces suscríbanse a mi canal denle like y dejen su comentario de que clase de compra quieren que ustedes vean entonces vamos a seguir seguir subiendo más videos así espero que les haya gustado estos son los que nosotros compramos aquí están y espero que les guste llegaron como yo pedí y solamente la esclava que no llegó como yo lo había ordenado espero que les haya encantado este video y que Dios los bendiga nos vemos hasta la próxima y y